¡Muy bien! Sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.tv En este caso nos encontramos con un video distinto Antes que nada, tengo que ir a no sé dónde dejé mi dragón Que ahora les voy a contar todo lo que va a pasar en este capítulo Y en esta nueva serie que se va a llamar... Bueno, en realidad no sé cómo se va a llamar... Tengo pensado que se llame el Naufrago Pero bueno... Ah, bueno... Naufrago, miren cómo estoy, ¿no? Tengo tremendas pintas Les voy a contar un poquito de lo que está pasando, ¿verdad? ¿Por qué no estoy subiendo videos de Ark? Ni estoy haciendo directos Ayer sábado iba a hacer un directo todo el día de Ark y no pude ¿Qué es lo que está pasando? Creo que mi casa es para allá Varias cosas Primero, el servidor tuvo un problema muy grande Servidor que, bueno, vamos a seguir entrando Lo que pasa que ya está Pero a nosotros no nos deja entrar Aparentemente no nos deja entrar a la gente que somos de Latinoamérica ¿Por qué? Porque Steam no quiere descargar la actualización La... Es la 252944 Es la que tengo yo, me parece Y 945 Es la versión del servidor No pasa solo con este servidor Ha pasado con otros servidores también que no deja entrar O te deja entrar y a los 10 minutos te saca Y te vuelves a unir y apareces en otro lado Y de repente no te unís Y de repente, no sé, la verdad no sé lo que está pasando Por eso mientras, en estos días Voy a tratar de traerles Capítulos de esta serie, ¿verdad? Acá vamos a probar de todo No solo voy a... Salí puta No solo voy a probar mod Que si no también Voy a hacer una casa Lo que pasa es que En realidad no sé dónde hacerla Pero bueno, voy a tratar de hacerla Por acá atrás creo que está el dragón Acá hay una Mantis Que en realidad lo de la Mantis Lo estuve probando No me los voy a quedar No los voy a usar Hay un Golem también No los voy a usar porque está muy chetado Eh... Como siempre digo A mí siempre me gustaron las estructuras A ustedes también les gusta Porque muchas veces Me dijeron que haga videos Que haga directos Eh... Armando la casita Así que... Eh... Vamos a poner... Loom quality... Cero Hmm... Porque no funciona este Loom... 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 No sé por qué Otra cosa No voy a usar el Gamma Acá Voy a tratar de que sea más real Por acá está el dragón Quiero mostrarles el dragón Que en realidad tampoco El dragón lo usé Para buscar una buena zona Y la verdad que no me convenció ninguna Eh... No sé La verdad no sé Bueno, tiene... Estuve probando de todo Eh... Ya se los voy a contar Ya les voy a mostrar Vamos a hacer también Un capítulo de mod Eh... Lo que no me gusta Es que le hago daño A mis criaturas Cuando estoy montado En otro Ahora lo voy a usar Este es el primer capítulo Viene siendo el capítulo cero Mejor dicho Voy a grabar ahora Tres, cuatro capítulos Y... Y bueno... También gente me pidió Que lo hagan 2.0 Lo que pasa es que 2.0 La verdad que se me complica muchísimo Porque la cámara anda cuando quiere Tengo una cámara nueva Pero... Como que todavía no me adapto a la configuración Vamos a sacarlo Y vamos a 3 Ahí está Por acá también Por acá también Tengo un mod Que... Está en el servidor Tranquilos Vamos a entrar al servidor Hay un trailer Que es... El... Hubbock Creo que es... ¿Cómo que se llama así? No me acuerdo Porque yo no lo busco por nombre Lo busco por... Tengo el IP Hay un trailer Tres, cuatro videos atrás de este Eh... Que bueno... Vamos a seguir entrando Lo que pasa es que... No es problema de ellos No es problema del servidor Es problema de nosotros Que... No es solo a mi que me pasa Que no me deja entrar O sea... No tengo vuelta No sé... He tocado de todo Casi desinstalo Ayer subí un video Eh... Ayer subí un video De cómo configurar el caché del juego Y de... Y de cómo agregar IP Y resulta que después me pasó Que tuve que verificar El caché del juego como tres, cuatro veces Me detectaba los errores Me lo... Corregía Pero... La verdad... No sé... Vamos a volver a entrar Esta es una serie que voy a hacer solo Porque estoy en un servidor Solo, 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 solo No va a entrar nadie Tampoco puede entrar nadie Porque... Está... Vamos a llamarlo a este... Diablito No... Acá... Diablito Ahí... Ahí está... Eh... Nadie tiene la contraseña No se la pasa a nadie Tampoco se la voy a pasar Es una serie que... Que bueno... Vamos a tener... Mediante... Que no... Que se arregle el... El problema del servidor ¿Verdad? Recomiendo 100% el servidor Tranquilos El servidor... Está... Eh... Puede pasar de que te deje entrar Puede pasar de que no... No es un problema del servidor Repito... Tranquilos... El servidor anda muy bien Ayer estuvimos jugando... Yo estuve jugando un par de horas... Eh... Ya tenemos todo como vamos a hacer... Eh... Ellos se van a enterar... En el primer capítulo de... De... De la serie que vamos a arrancar... ¿Verdad? Eh... Pasó algo con el servidor... Que también se los voy a explicar acá... Pero acá estamos... En otro lado... Estuve toda la noche... Farmeando... Toda la noche... Farmeando... Acá tengo cimientos... Tengo paredes... Tengo armarios... Tengo de todo... Eh... Voy a tratar de no hacer... Admin albuce... Eh... En realidad... Esto lo creé... Esto es un mold también... Que va a haber en el servidor... Es para probar la armadura... Sin desbloquear... Los bots... ¿Verdad? Pero... Importante... Necesitas elementos... Para que funcione... Eh... Como te digo una cosa... Te digo la otra... ¿No? Pero bueno... Estuve probando... Ahí... Ben Metal... Ben Perla... Si... No les voy a andar mintiendo... Porque si no... Directamente... No hubiese abierto... La armadura... Eh... Esa parte... Hice... Para probar la armadura... Lo único que voy a hacer... Es probar la armadura... Y lo voy a sacar... Perdón... Que me atoro... Necesito agua... Eh... Para probar la armadura... Simplemente por eso... No... Tampoco es una cosa... Que me llame mucho la atención... Está buena... Pero bueno... El dragón... Tampoco lo voy a usar... Es más... Lo voy a tener acá de adorno... Igual que el amantis... Igual que el golem... Para que me defiendan por acá... Y eso que todavía no habilité... Los niveles altos de los dinos... Ajá... Ahora después... En cuanto lo... En cuanto lo habilité... Va a estar complicadito... Acá... Lo que voy a hacer también... Es un directo... Capaz que hoy mismo... Capaz que cuando ustedes estén viendo este video... Yo estoy haciendo un directo en mi Facebook... Que lo voy a publicar... Abajo en la descripción... Tienen los... Mi Facebook... No... Pero tienen los grupos... Que también lo publico ahí... Lo voy a hacer público... Así que... Capaz que hacemos algún... Directo... Probando algunos voltes... La verdad que están... Muy buenos... Así que... Mmm... No me... Sé que no me convence... No me convence... Para nada... Pero lo que sí me convence... Es... Si... Esta es la jaula de la muerte... Ehhh... Lo que sí me convence... Es que no sé dónde dejé... Y quiero probar una cosa... Porque hay una cueva... Que nunca entré... Y que quiero entrar ahora... Con el escuva... Y no sé dónde dejé el escuva... Me voy a cagar en todo... Ehhh... En realidad... Muchos de ustedes... Me pedían que hiciera... Que jugara con el mod... Acá está... Muy bien... Ehhh... Y... Las patitas de rana... Y el pantalón... Muy bien... Vamos a ir con el dragón... Vamos a ir hasta ahí... Ehhh... Bien... Hay una cueva... Que yo el otro día... Cuando empecé en el servidor... Aparecí cerca de ahí... Y no me la quise jugar... Porque... Gracias a Dios... Empecemos en el servidor de nuevo... Ehhh... Morí una vez sola... Ehhh... Ayer terminé la caza... Ya te correrías... Tenemos la era de metal... Fue... Creo que media hora... O sea... Es muy fácil... De... De progresar... Ehhh... Estoy hablando de... El servidor... ¿No? Obviamente... El servidor... Vamos a estar tranquilos... No nos vamos a ir de ahí... La verdad que... Es toda la buena onda... Ese servidor... Y vamos a tratar de que... Que siga así... ¿Verdad? Lo que pasa que bueno... Somos nosotros... No es problema el servidor... Ehhh... No sé lo que pasa... La verdad no sé... Y no me voy a volver a atrizar... Porque la verdad que ayer... Me diste... Hace muchísimo... Estuve hasta las... 5 de la mañana... Tratando de arreglar eso... Y... No sé... No sé lo que pasó... Hasta que bueno... Empecé a leer algunos foros... Y repito... Ehhh... No era ni el servidor... Ni era yo... Es el Steam... Que no quiere actualizar... Esta cueva... Este... Esta cueva... Ah... Vas a venir por mí... Mirá... Me vas a agarrar... Si sos mago... Vas a sacarme las patas de rama... Ay que me pega... Ay... Que me pega... Eh... Ustedes están viendo eso... Si... Hay un... Ah... Que bueno... Mira acá... Esto es una cueva... Nos vimos en Venecia... Después vengo... Ya sabemos donde hay cristal... Eh... Voy a tratar de no hacer... Arminagusa... Tranquilos... O sea... Voy a tratar... Hay un... Pasaje... Nada me sigue... Ah... Si vienen para acá... Mejor... Si... Si... Venga... Síganme... Elfa... Está el elfa... Y repito... Muchos de ustedes me decían... Que... Que... Haga... Una serie... Concluyendo... Solo de construcción... Y... Bueno... Que hiciera... Me recomendaron varios mods... Que la verdad... Que están muy buenos... Eh... Ese... Uno de ellos lo tengo puesto... Ya que después se los voy a mostrar... Este video va a durar... Eh... Menos... De lo que van a durar... Los otros capítulos... Pero... Es más... Capaz que juega mi novia conmigo... Y todo... O sea... Quiero enseñarle a mi novia... A jugar a... Pero bueno... Vamos a ver si... Eh... Voy a llamar al dragón... Vamos a volver a casa... Vamos a... No me convence la zona que estamos... O sea... No me termina de convencer... Quiero una zona... Grande... Porque voy a hacer... Es más... Vamos a buscar una buena zona... No me voy a quedar ahí... No me voy a quedar ahí... Por los animales... No importa... Porque... No los voy a usar... Porque... Hice... Forcetamen... Me voy a cagar en vos dragón... Dale... Papito... Vení... Oh... Dios... Inútil... Vení para acá... Así que ya... Vimos que ahí adentro... Era una cueva... No sabía... La verdad que el de Center... No... Es una cosa que... Que me llame la atención... Pero... Uno se acostumbra... Uno se acostumbra... Eh... Mi amor... Te estoy llamando... Viste... No tengo que venir yo... Tenés que ir vos a buscarme... Ay... Dios... Esto es lo que no... Una boca... De los dragones... Ay... Vamos a tratar de meter... ¿Nos podemos meter ahí? ¿Nos podemos meter ahí? No... Ah... Se escucha... Deja solo... Ay... 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 Dios... Bueno... ¿Sabes qué? ¿Qué te digo? Seguime... 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 Espero que me sigas también... ¿No? Porque estás un poquito vago... Está un poquito vago... Está un poquito vago... Está un poquito vago... No sé qué le pasa... Estúpido... Estoy acá... Seguime... Te van a matar... Por tu equipo... Pasa... ¿Dónde están? Ah... Allá están los espacios... Por acá... Creo que puedo subir también... Sí... Creo que puedo subir... No... Lo que escuchaba yo... Era el respirador... De... De... ¡Mierda! ¡Mierda! Me voy a cagar en todo... ¿Qué? ¡Mierda! ¡Mierda! Ah... ¡Qué bueno! ¿Me estás contando? ¿En serio? ¡Dale Dragón y la puta que te parió! ¡Así... ¡Qué carajo! Yo vi una coda... Voy a apagar... me está tomando el pelo ay dios que dragón de mierda ahora me estoy dando cuenta que tengo el modo dios porque fui a ver si respawneaban los huevos de dragón ¿me podés seguir? ¿me va a venir un ataque? me van a terminar ahora me lo voy a sacar no me lo cuese que están lo cociendo dios me está tirando una titanoboa me parece que acá no me di cuenta ahora me di cuenta te deja entrar al inventario así que me va a caer me va a caer el cubo lo más probable es que no lo puedas sacar me parece que sí recién ahora me di cuenta sí 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 puede pasar eso en algunas cuevas no te deja usar animales te enseño dónde está la salida te voy a cagar y todo voy a poner las cotas de rana así más rápido bueno ahí está después venimos no sé si no me va a dejar venir a ver a ver ahí está está bueno está bueno no será el rato no? ay lo voy a matar lo juro que lo voy a matar mucho no te estreses mucho no te estreses mucho no te estreses porque me va a venir un ataque en cualquier momento o sea odio profundamente cuando los animales se ponen a caer o sea que carajo te cuesta quedarte quieto y es montarte no más ahí está dios tendré que buscar una zona a veces afuera no me convence quiero armar la casa la casa salida a ver agua ahí bien bueno por acá vivimos porque la casa está perdida porque no 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 si porque son niveles 1 en realidad es un servidor o sea es un servidor oficial está muy los animales es el máximo 80-20 lo que voy a hacer después es poner el molde de no me convence no me convence no me convence no sé por qué pero no me convence todavía está bien esto es genial hola la idea es obviamente lo voy a hacer de la doble porque ya hice todas las paredes lo que tengo es de la doble aquí me va a quedar otra acá el arca justamente ahora tiene que ponerse a un mapa de volcán está muy bueno ese mapa lo que pasa es que lo tendré que descargar porque ayer desentaré todos los móviles estaba re quemado no vamos a acabar con la tontería y vamos a empezar a construir la casa pero en el próximo capítulo vamos no, no vamos no les voy a dejarlo jajaja iba a cortar el video si sí voy a ponerla la bulliada del siglo bien 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 si lo voy a hacer y vamos a agarrar techos como el perro que no se que le pasa hoy y esta como loco pero como loco ahi esta ahi esta y ahi esta en realidad lo que quiero hacer es es raro lo que quiero hacer pero van a ver que va a quedar bueno va a quedar bueno osea tendría que haber hecho de dos pilares pero van a ver esto va a cambiar te juro que mierda y si alguno me ayuda igual no me matan porque bueno me olvide sacarme el modo dios y la verdad no me acuerdo del comando dale me olvide sacarme el comando porque repito estaba fijandome si estaban los responde los dragones estos los huevos que si obviamente que no iba a ir a morir osea así que prometo que para el próximo capítulo o capaz que les gusta que juegue con modo el modo dios obviamente que a nadie le gusta que juegue no? ni a mi me gusta pero es como para estar tranquilo acá van a ver que va a quedar muy bueno me gustaría hacerlo en pvp lo que pasa es que esto hacerlo en pvp es como decir que viene y arradiarme ya ya te lo pido por favor entonces no, no tiene caso obviamente que esto va a ir todo tapado va a ser como... 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 como el spoiler no se como explicarlo van a ver que va a quedar duelo y por lo menos nos vamos a divertir mientras de que no... resolvemos eso del servidor repito no hay problema del servidor que los prueben entrar si entran me mandan una foto que siguen en instagram o no se por donde quiero mandarme la foto el servidor no tiene nada que ver eh... el problema soy yo y bueno no soy yo solo no eh... hay varias personas que les pasa pero... mmm... para mi es la versión por lo que estoy informándome es la versión del modo pero bueno eh... la versión del servidor perdón que es el modo que dice que dice o que pasa bueno esto va a cambiar va a cambiar así que como siempre digo eh... no como siempre digo no antes que nada aclarar pongan si quieren que jueguen con mod eh... si me quieren recomendar otro mod mejor dicho porque con mod obviamente que estoy jugando así que jodanse lo que si esta por creo que esta por dos el servidor no me acuerdo ahora después me fijó pero creo que esta por dos por tres menos de cinco se que esta porque no lo toque nada así que esta esta como loquito ah mirá se fue a echar eh... bueno así que ahora si yo me despido y recuerden el inicio de una serie paralela paralela al otro servidor recuerden que tienen el trailer para entrar si quieren entrar con todos los datos que tengo que cambiar los datos ahora que me acuerdo porque el IP distinto así que si no podes unirte hablame mandame un privado mandame un comentario que eh... te paso el IP voy a tratar de cambiarlo igual así que como siempre digo no te olvides de like compartir y suscribirte y nosotas hasta la próxima chao